Durante la sexta reunión del Observatorio Turístico Permanente del 2021 se presentaron las estrategias para la reactivación turística e iniciativas para recobrar la confianza del viajero internacional enfocadas en el mercado musulmán. Un tema central para los asistentes fue destacar las áreas de oportunidad existentes de países como Arabia Saudita y Líbano para potencializar la emisión de turistas hacia México. Uno de los factores que propicia este impulso se encuentra en el pronóstico de crecimiento demográfico de la población musulmana para 2050, considerada como el incremento más grande a nivel global. Por otro lado, se resaltó el alto poder adquisitivo de esas naciones y sus efectos en la derrama económica del turismo, hecho que proyecta tener un aumento constante en los próximos años. Las embajadas de México en Arabia Saudita y Líbano acordaron la necesidad de diseñar una estrategia de promoción turística focalizada en los idiomas oficiales de sus países de inscripción. Además, dialogaron sobre el proyecto de desarrollar una cultura del turismo halal para recibir productos de visitantes musulmanes para que cuenten con la seguridad de encontrar todas las comodidades y calidad de atención garantizados por el sello Halal México, el cual reconoce a las empresas y prestadores de servicios que realizan esfuerzos para implementar dichos estándares, tomando en cuenta aspectos culturales, instalaciones, hospitalidad y atención al cliente para satisfacer las necesidades particulares de este mercado. También se habló sobre la oportunidad de consolidar los acuerdos de código compartido entre las principales aerolíneas mexicanas y del Medio Oriente para reactivar las rutas directas y conectividad una vez que los países abran sus fronteras al turismo internacional. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó Paranotivision, Silvia Fernández.